Monterrey era una ciudad bien fortificada, organizada con 6.000 tropas, al mando del general Pedro de Ampudia, incluyendo a la compañía irlandesa de San Patricio. Los estadounidenses contaban prácticamente con el mismo número de soldados, comandados por los generales William Jenkinsworth y Zachary Terrior. Rostro de la eficacia lo fue Pedro de Ampudia, Legallón y Grimares. Nació en 1805 en La Habana, Cuba. A los 16 años formó parte de la comitiva de Juan O'Donoghú, último jefe político de la Nueva España en 1821. Participó en la victoria a esa entrada triunfal del ejército trigarante el 27 de septiembre de ese mismo año, consumando así la independencia de nuestro país. Pedro de Ampudia combatió en la toma de El Álamo con Santa Ana en Texas en 1836, y con el ejército del norte de Mariano Arista en las batallas de Palo Alto y Resaca de la Palma. Adicto a Santa Ana, quien tomó el poder en 1846, es nombrado defensor de la Plaza de Monterrey, contraria a los deseos de la élite regiomontana. Fue gobernador de Nuevo León y Yucatán, y ministro de guerra en el gobierno de Benito Juárez. Una vieja enfermedad le impidió luchar contra los franceses, y muere en 1868 en la miseria. El presidente Benito Juárez, de su bolsillo, pagó los gastos funerarios del general Pedro de Ampudia, en el cementerio de San Fernando, en la Ciudad de México. El general Ward se encargó de obstruir el camino a Saltillo, al sur poniente de Monterrey, para evitar toda ayuda del exterior a la ciudad, mientras que el general Taylor realizaba movimientos de distracción por el nororiente de la ciudad. Por desgracia para Taylor, las cosas no salieron como él esperaba. Aún no se determina si el sangrento ataque al nororiente de la ciudad el 21 de septiembre de 1846, se debió a una orden equivocada de Taylor, o sus órdenes fueron mal interpretadas. Lo cierto, es que los cuatro meses de inactividad militar desde las derrotas mexicanas en Texas, el general Pedro de Ampudia aprovechó muy bien el tiempo, reforzando las defensas de Monterrey, con las obras de fortificación del Fortín de las Tenerías y el Fortín del Diablo. La infantería de Taylor sufrió fuertes bajas, al ser cañoneada por el fuego cruzado de las Tenerías y la Ciudadela. En su intento por alcanzar los suburbios de la ciudad para protegerse, muchos soldados estadounidenses fueron muertos al ser sorprendidos por balazos desde las casas, azoteas y barricadas. Entrampadas en un combate urbano, desorganizadas y perdidas en las calles de la ciudad, las tropas estadounidenses sufrieron considerables bajas. El general Taylor tuvo que mandar refuerzos para apoyarlas, y al final del día, los voluntarios de Mississippi y Tennessee tomaron el Fortín de las Tenerías. Rostro del profesionalismo lo fue William Jenkins Ward. Este general estadounidense estuvo presente en casi todas las batallas determinantes de la guerra con México hasta su conclusión. William Ward nació en 1794 en Hudson, Nueva York. Siendo sus padres cuáqueros, él tomó la carrera de las armas. En la guerra de 1812 contra los ingleses, fue ayudante del general Winfield Scott. Con 52 años, William Jenkins Ward negoció la entrega de matamoros y tomó parte activa en la toma de Monterrey. Transferido en 1847 a las tropas del general Winfield Scott, Ward participó en las batallas de Cerro Gordo, Pavierna, Churubusco y Molino del Rey. Después de la guerra, intentó una fracasada invasión a Cuba y fue transferido a un puesto burocrático en Texas, donde murió de cólera en la ciudad de San Antonio en 1849. Sus restos reposan en Manhattan y en su honor llevan su apellido las ciudades de Fort Worth, zona metropolitana de Dallas y Lake Worth en el estado de Texas. El surponiente de Monterrey estaba resguardado por el Fortín Libertad, a los pies del Cerro del Obispado, el Fortín de la Federación y el Fortín Soldado. Después de obstruir el camino a Saltillo, el general William Ward atacó a la caballería de Anastasio Torrejón en el Fortín de la Federación y obligando así a los mexicanos a retirarse y concentrarse en el Cerro del Obispado, donde finalmente fueron derrotados por las tropas de Ward. Estad sabrosionados en el Ser octubre de Boise Arenas y los adversos Bien,сп era un encuentro de остроту y golfe de Encompañano de los dos gafas del Museo de Tr Immerse en las cajas costo altísimo. Tres días duró la resistencia de Monterrey, del 21 al 23 de septiembre de 1846. Para el 24 de septiembre, Pedro de Ampudia ofreció la entrega de la ciudad a Zachary Taylor, a condición de declarar un armisticio de ocho semanas y que las tropas mexicanas pudieran evacuar la ciudad. Fue un acuerdo conveniente para ambas partes. Ampudia sabía que era cosa de tiempo para que Monterrey cayera y no valía la pena más destrucción en la ciudad ni la muerte de civiles y militares. Taylor no deseaba exterminar a las tropas mexicanas sitiadas y con el armisticio lograba su objetivo de tomar la ciudad evitando más soldados estadounidenses muertos. Desde Washington las cosas no se vieron de la misma manera. Taylor fue severamente criticado por los términos del armisticio y se le ordenó romper el acuerdo. Afortunadamente para los dos generales, la orden llegó tarde y casi a punto de terminarse el convenio de ocho semanas. De esta manera, el 25 de septiembre de 1846, las tropas mexicanas evacuaron la plaza rumbo a saltillo, con toda su artillería, sus armas y municiones, a tambor batiente y con banderas desplegadas, saludadas por el ejército estadounidense con todos los honores de la ordenanza. La ciudad de Monterrey permaneció ocupada hasta el 18 de junio de 1848. El ejército mexicano y Pedro de Ampudia ya tendrán la oportunidad de volver a enfrentarse cara a cara con Zachary Taylor y los estadounidenses, en la batalla más sangrienta de la guerra ocurrida en las faldas de la imponente Sierra Madre Oriental. La Angostura 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 La Angostura